Lo primero, cuando te veo el barbijo a vos, lo primero que me sale decir es, hermosa mañana, ¿no?, para los hinchas de Tigre. La verdad es que anoche nos regalaron una alegría impensada e increíble, así que arrancamos muy bien el día y seguimos bien el día. Mira, como bien decía Juan, la pandemia desnudó que hay otra clase de excluidos en la Argentina. Quien no tiene internet, quien no está conectado, quien no tiene su tableta, quien no tiene su celular, está fuera del mundo hoy. Y el Estado tiene que extender la mano, tiene que tender la mano e ir a proveer aquel que no puede o que no tiene para hacerlo parte del mundo y de la sociedad. Antes, yo visitar a mi abuela era tomarme el colectivo, ir hasta su casa a tomar la leche. Hoy veo que mis hijos con mis viejos chatean, intercambian posteos en Instagram. Tienen otra forma de vincularse. Y en realidad tiene que ver con ese nuevo mundo en el que vivimos. Mundo que necesita que, como bien decía Juan, donde no llega el mercado, llegue el Estado para igualar, para generar igualdad de oportunidades. Cuando vemos esa enorme cantidad de barrios de San Fernando que se van a conectar a internet de alta velocidad, lo que estamos haciendo es generar igualdad de oportunidades para que el chico que nace en ese barrio pueda estudiar, pueda conectarse, pueda vincularse, de la misma manera que el chico que nace en Punta Chica o en Victoria, sin ningún problema. Y que en todo caso sea su talento, su capacidad, a partir de esa igualdad de oportunidades que genera el Estado, la que defina cómo le va en la vida a cada uno de los dos. Y no que por no tener internet, por no tener celular, por no tener su tableta, no puede estudiar y quede afuera del mundo. Tenemos que igualar para arriba, generar condiciones de igualdad. Lo mismo para nuestros abuelos y abuelas, que obviamente, como yo, somos de otra generación y a veces hasta nos cuesta entender lo que hacen nuestros hijos en la tableta o en el teléfono y tenemos que aprender. Por eso es muy importante que al trabajo de que tengamos la tableta, de que tengamos el celular, de que tengamos la conectividad, como le dijo Juana Carlitos, tengamos la capacitación. Y los municipios no se pueden hacer los distraídos. Yo hoy estoy con el mejor intendente de la Argentina, que es Juan. Pero cuando el Estado Nacional pone fibra, pone conectividad, conecta a las escuelas, conecta a los vecinos, los municipios no se pueden hacer los distraídos y creer que se termina ahí el servicio y no ayudar con capacitación y mantenimiento. Lo vemos en muchos municipios que se desentienden de lo que le pasa a sus docentes, a sus alumnos y tiene que aparecer la sociedad civil asistiendo. Conectar al Delta, a Tigre, porque si no conectábamos el Delta de Tigre yo no podía volver a dormir a casa. Y al Delta de San Fernando, 1.100 kilómetros cuadrados para vecinos y vecinas que viven, que trabajan, que tienen arraigo, que no quieren perder su paz y su identidad y lo que quieren es poder estar iluminados con Internet. Y además el programa de transformación de planes sociales en planes de empleo. Porque creemos en la cultura del trabajo. Porque creemos en el trabajo formal, con obra social, con capacitación, con derecho a la jubilación. En definitiva, es una hermosa mañana. Primero, porque estamos en San Fernando y nos da gusto y orgullo ver el trabajo que hace Juan y cómo lidera y cómo le muestra al resto lo que hay que hacer gobernando una ciudad. Segundo, porque estamos dando tres pasos muy importantes. Conectividad en barrios populares, tabletas para vecinos, pero además la posibilidad de capacitación y de acceso a Internet para muchos vecinos y vecinas de la isla. Y en tercer lugar, porque en San Fernando y en Tigre somos todos hinchas del Matadorio y estamos felices. Muchas gracias. 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 Gracias.